Continuamos con los siguientes ejercicios de esta serie de videos que estamos haciendo de factor común monomio Donde hoy vamos a resolver en este video del 22 al 27 del ejercicio 89 de la algebra del Valdor Ok, la orden es factorar o descomponer en dos factores Como ya hemos visto en los anteriores videos, que puedes verlo para que te quede más claro Estamos buscando factor común monomio que se repita en todos los términos O sea, que se repite en todos los términos, eso sacamos como factor común fuera del paréntesis que anotamos como un producto cuando factorizamos Si tenemos números, lo que tenemos que hacer es descomponer en sus factores primos para buscar el máximo común divisor Por ejemplo, 14, 28 y 56 El máximo común divisor es el número 14 ¿Y cómo lo saco ese número 14? Pues agarro el 14, el 28 y el 56 Y lo descompongo, pero solo con números que yo pueda al mismo tiempo descomponer de los tres números Puedo hacer mitad de los tres números porque son pares Mitad es 7, mitad de este es 14 y mitad de 56 es 28 Fíjate ahora, puedo hacer mitad de estos dos pero no es 7 Entonces, ¿qué puedo hacer de los tres términos? Puedo sacar séptima es 1, séptima es 2, séptima es 4 7 por 4 es 28, 7 por 2 es 14, 7 por 1 es 7 Entonces, como ya no hay más que yo pueda utilizar otro número primo acá para descomponer al mismo tiempo los tres Solamente estos dos lo multiplico, 2 por 7 y me sale el número 14 Que es el máximo común divisor del 14, 28 y 56 De las letras, tomamos la letra que se repite en los tres términos en este caso Que es X y tomamos la que tiene menor exponente, sería X al cuadrado 14 entre 14 nos da 1 X cuadrado entre X cuadrado se simplifica, nos queda solo Y cuadrado 28 dividido entre 14 es 2, es como tomar estos numeritos X cubo dividido entre X cuadrado, resta los exponentes, nos queda 1X 56 dividido entre 14 es 4, es como copiar estos numeritos X4 entre X2 al dividir, resta sus exponentes, nos queda X al cuadrado Y tenemos factorizado nuestro factor común En el siguiente número tenemos 34, 51 y 68 ¿Cuál sería el máximo común divisor de esos tres números? Es el numerito 17 ¿Cómo me lo sé? Pues porque me sé la tabla del 17 obviamente Pero puedes hacerlo simplemente descomponiendo estos tres numeritos Fíjate, puedo hacer mitad de este número y de este, pero de este no Así que descartado mitad Puedo hacer tercia de este número, pero de estos no Entonces vas probando con los números primos Quinta no hay de ninguno que puedas hacer Séptima no se puede Onceabas partes tampoco Treceabas partes tampoco El siguiente número primo llegas a 17 Tienes que acordarte los números primos El 17, 34 entre 17 2, 51 entre 17 3, 68 entre 17 4 Entonces se puede dividir entre 17 a los tres números El máximo común divisor es ese 17 Aparte de las letras Las letras que tenemos Tenemos A, A, A Si eso se repite La X no hay La Y solo hay en dos partes Tiene que estar en los tres términos Solamente sería eso 34 dividir entre 17 De A2 es como copiar este 2 A entre A se va Queda X cuadrado 51 dividido entre 17 3 es como copiar el 3 de aquí A cuadrado entre A Se va a abrir una A Queda una Y la Y 68 dividido entre 17 Es de 4 A entre A se simplifica Y queda Y al cuadrado Que sería nuestro resultado De ese ejercicio Veamos el siguiente Aquí solo hay número Fíjate Por más que hubiera letra aquí Solamente el máximo común divisor Va a ser el número que se repite Creo que es el número 48 Lo vamos a verificar Descomponiendo el 96 El 48 Y el 144 Podemos sacar mitad del 96 Es 48 Mitad del 48 24 Y de este número es 72 Siempre utiliza lo que se pueda Para todos cuando estás buscando El máximo común divisor Mitad del 48 24 Mitad del 24 12 Y de esto 36 Mitad 18 Mitad 6 Mitad 12 Puedo seguir haciendo mitad 9 3 6 Ya no puedo hacer mitad de todos Puedo de este solo Podríamos hacer tercia 3 Tercia 1 Tercia 2 Como aquí ya se acabó Así que mi máximo común divisor Es 2 por 2 4 Por 2 8 Por 2 16 Por 3 48 48 Solamente el 48 Porque no hay una letra Que se repita En los 3 términos 96 Divides entre 48 2 48 entre 48 1 Y pues me quedan las letras Nada más 144 entre 48 De 3 Y nos quedan las letras Aquí los numeritos Es como copiar esto 2 1 3 2 1 Que se se me entiende Y el 3 Continuamos Con los siguientes ejercicios En este caso Solo hay letras Recuerda que cuando hay letras Solo nos fijamos la letra Que se repite en todos los términos Si hay varias letras A esas letras La tomamos con su menor exponente A cuadrado A cuadrado A cuadrado Se repite A cuadrado B cuadrado Aquí no hay B No se repite C cuadrado C cuadrado C cuadrado Si se repite Entonces de aquí A cuadrado y C cuadrado Al dividir Se van a simplificar Nos queda B cuadrado Todo esto Divides con esto Se simplifican A cuadrado C cuadrado Queda X cuadrado Esto divides con esto Se van a A y C cuadrado Nos queda Y al cuadrado ¿No? Aquí ¿Qué número se repite? El 55 Creo que es mi máximo común divisor Lo podemos verificar Descomponiendo En sus factores Primos Siempre para Que te sea más Más fácil ¿No? Pero va a ser el 55 Lo vamos a verificar ahorita Y las letras Que tenemos Se repite La letra M Solo M Solo M Porque N solo hay en dos partes X solo hay aquí Y eso lo hay aquí La M Cuadrado se repite ¿No? ¿Por qué hemos anotado el 55? Lo vamos a verificar por aquí Descomponemos el 55 El 110 Y el 220 ¿Mitad? No se puede Del 55 Recuerda que usamos Un número que se pueda De todos Al mismo tiempo Para encontrar El máximo común divisor Podemos sacar Quinta de este numerito Quinta de este es 11 De este es Es como decir 110 dividido entre 5 Puedes hacer la división A un ladito Si tú Haces la división 110 dividido entre 5 Te va a quedar 22 220 dividido entre 5 Te va a quedar 44 Ahora podemos A estos números Fíjate Desde la tabla del 11 Dividirlo entre 11 1 De la 2 Y aquí te va a dar la 4 Si lo dividimos entre 11 Porque es divisible Es entre 11 ¿No? Ahora sí El 5 por 11 55 Es el máximo común divisor Por eso hemos sacado aquí 55 55 lo sacas M cuadrado sacas Queda N cubo X Es como dividir esto con esto ¿No? 110 dividido entre 55 2 es como copiar esto de aquí M cuadrado se simplifica Nos queda N cubo X cuadrado Esto dividido con esto Nos queda de A 4 M cuadrado se simplifica Nos queda Y elevado al cubo Ahora veamos El siguiente El 27 Tenemos el 93 62 Y 124 Vamos a buscar El máximo común divisor De esos Numeritos Descomponemos El 93 El 62 Y el 124 Podríamos Dividir Entre 31 Te vas a dar cuenta Puedes intentar hacer mitad De todos No se puede Terci Vas a ir probando Y vas a llegar al número primo De 31 Te vas a dar cuenta Que 31 Por 3 Es 93 Por 2 Es este valor Y por 4 Es este valor Entonces 31 es un número primo Por si acaso Así que Eso quiere decir Que no podías Con ningún otro número primo Más Que esté antes de él Entonces Sería bien Que te memorices Los números primos Por si acaso Tengo un video Donde tenemos Los números primos Hasta el 1000 Ya no recuerdo exactamente 1200 y algo Si no me equivoco Y de ahí puedes verlo Todos los números primos Hasta ese número Porque son infinitos Los números primos El máximo común divisor 31 Letras que se repiten A ver Aquí hay A Así Tomamos la A Con menor exponente Que es A cuadrado Aquí hay X cuadrado X cubo X En menor exponente X Ya 93 dividido entre 31 Nos da de 3 A cubo Dividido entre A cuadrado Nos queda A X cuadrado entre X Nos queda una X Y la Y también 62 dividido entre 31 De a 2 A cuadrado Dividido entre A cuadrado Se simplifica X cubo Dividido entre X Resta a sus exponentes Que haría X cuadrado Y la Y cuadrado Que no le hemos tocado Para nada 124 dividido entre 31 Es 4 Es como copiar estos numeritos Fíjate ¿no? A cuadrado entre A cuadrado Se va X se va Solo nos queda Ese Valorcito Y ahí tenemos Resultos Siempre ten cuidado Cuando vas a descomponer Y sacar el máximo común divisor Entonces no te olvides Seguirme En mis redes sociales Facebook Twitter Instagram En TikTok Recientemente estamos también Como Profesantiago Velázquez Estamos en todas las redes Y en mi canal de YouTube Profesantiago Velázquez Activa la campanita Si no te suscribiste Ya deberías haberte suscrito Para que no te pierdas Ninguno de los videos Nos vemos en el siguiente video